Se abrió nuevamente la inscripción anual al lugar que todo artista joven quiere ingresar Si vuelas en vez de caminar y tu alma sabe su mirar, ese es su lugar, ese es su lugar ¡Ey! Hola, hola 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 ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ingresar y aprender a cantar, también poder bailar para poderte unfar ¡Eso!